que se conocieron a las de la tarde, si bien fue una determinación que tomó una sala judicial del Alto el pasado viernes, recién esta tarde se conocieron los detalles. ¿De qué estamos hablando? De esta declaratoria de incompetencia por parte de una sala de... De la Ciudad del Alto. De la Ciudad del Alto, exactamente, una sala de sentencia. De sentencia penal. De sentencia penal, la cuarta en este caso, que reiteramos se ha declarado incompetente para poder procesar a la señora Janine Áñez y a otras personas que habían sido justamente acusadas por la Fiscalía General del Estado. Estos los detalles en la nota de Bárbara Páñez. El Tribunal de Sentencia Cuarto del Alto se habría declarado incompetente en el juzgamiento por la vía ordinaria contra Janine Áñez por el delito de genocidio. Acusación presentada por el Ministerio Público contra la ex senadora Janine Áñez por las masacres perpetradas en Sencata durante el golpe de estado del 2019. Según información extraoficial compartida por la defensa de Janine Áñez, a través de Luis Guillén, informaron que aún no fueron notificados de manera oficial. El pasado 23 de octubre, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Janine Áñez, parte de su gabinete y ex jefes militares. En el proceso de investigación, según las autoridades del Ministerio Público, se colectaron alrededor de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos. Además, recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y 8 entrevistas a funcionarios de YPFB. Janine Áñez y parte de su denominado Gabinete de la Muerte son acusados. Entre ellos, Arturo Burillo, el ex ministro de Gobierno, Luis Fernando López, ex ministro de Defensa, Víctor Hugo Zamora, ex ministro de Hidrocarburos, Luis Fernando Valverde, ex director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Sergio Carlos Orellana, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Pablo Arturo Guerra Camacho, ex jefe del Estado Mayor, Aldo Bravo Méndez, ex inspector de las Fuerzas Armadas, Moisés Orlando Mejía, ex comandante de la Armada Boliviana, Ciro Orlando Álvarez, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Iván Patricio Inchauste, ex comandante del Ejército, Franco Orlando Suárez, ex comandante de Mecanizada 1, Julio César Tamayo Rivera, ex subjefe del Departamento Tercero Logística, Miguel Eduardo Santi Esteban, ex subcomandante del Regimiento de Satinadores 1, Germán Buch de Chayapata, Alfredo Mario Irrazábal Guzmán, ex subcomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia, Rodolfo Antonio Montero, ex comandante general de la Policía Boliviana, Julio William Cordero, ex comandante departamental de la Policía, y Eloy Iván Rojas, ex comandante regional de la Policía del Alto. Bien, seguramente muchos estarán preguntando qué es lo que va a pasar ahora, cuál es el siguiente paso, cómo queda esta historia. Para absolver estas dudas y hacer otros comentarios o consideraciones vinculadas necesariamente a lo constitucional, nos ha parecido pertinente invitar un ratito al doctor Israel Quino, que es abogado constitucionalista, es docente universitario, y que conoce amplísimamente esta materia. Muchísimas gracias, doctor Quino, por aceptar nuestra invitación, y bueno, pues a tiempo de darle la bienvenida, de entradita nomás la primera consulta, ¿qué pasa ahora? ¿en qué queda esto? ¿se ha liberado definitivamente a la señora Janine Áñez? ¿cuál es el camino? ¿cómo sigue esto? Buenas noches, temado gringo, Diego, agradecido por la invitación. Yo creo que hay tres variables que analizar, la variable procesal, la constitucional, y la política, que es innegable en este caso. Respecto a lo procesal gringo, este tribunal, una vez que notifica las partes, va a devolver antecedentes al juez cautelar. El juez cautelar, ya hace un par de meses, se pronunció y dijo que, en mi percepción, dijo el juez cautelar, no corresponde al juicio de responsabilidad, sino al juicio ordinario, porque le preguntó a la señora Áñez, deme su certificado de presidenta. Dijo, no tengo, entonces, juicio ordinario. Y avanzó con aquello. Ahora el tribunal, que está en una instancia superior, le dice, no, podemos juzgar, juez cautelar, así que no, yo me declaro incompetente y te devuelvo todos los antecedentes. Bueno, el juez cautelar tiene dos pasos, dos cosas que puede hacer. Puede reflexionar en su decisión y decir, bueno, mis superiores en tribunal constituido de sentencia me dicen que estoy interpretando mal, entonces puedo devolver los antecedentes al fiscal general y que no vaya por juicio ordinario, sino juicio de privilegio. Y si es así, el fiscal general dirá, bueno, la justicia ordinaria se declara incompetente, remita a antecedentes como lo hizo en un primer momento vía juicio de responsabilidades e irá a archivarse detrás de los 21 juicios de responsabilidad que tiene la asamblea, en este momento archivadas, empolvadas desde el año 2006. O la otra causa que puede definir el juez cautelar es, dirá, bueno, ustedes tribunal cuarto, se declaran incompetentes, pero para mí es irrelevante, sorteo al siguiente número, al tribunal quinto. Y el tribunal quinto puede decir, yo sí asumo competencia y la juzgan. O el tribunal quinto puede decir lo mismo que el cuarto, yo me adhiero a lo del cuarto y no. Luego van al sexto, al septo, luego se acabarán los juzgados en el alto, van a ir a La Paz. En La Paz van a hacer el mismo procedimiento, tribunal primero, segundo. Si nadie toma y al final se define que no hay causa por justamente la declaratoria de la competencia, irá nomás a juicio de responsabilidades. Sin embargo, gringo, recordarás que en La Paz ya un tribunal de sentencia por el caso golpe de Estado 2 ya la sentenció a la señora Áñez. Por ahí cae nuevamente en ese tribunal y seguramente ese tribunal dirá, bueno, nosotros le metemos nomás y quizás la juzguen. De acuerdo. Ahora la pregunta es, doctor, ¿qué va a ocurrir con los otros que forman parte de la lista de este proceso? Porque no solamente era Yanine Áñez, sino parte de su gabinete, altos jefes policiales y militares entre civiles. Esa es la segunda variable, la variable constitucional. Dice la ley 044 de juicio de responsabilidades que en el caso que un dignatario de Estado sea juzgado por actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, todos los corresponsables en el grado de autoría también, coautoría más bien, puede ser complicidad o encubrimiento, van de la causa del juicio de responsabilidades. Esto significa que al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al jefe de operaciones de los operativos combinados de Zacate e Insecaba, no se los va a poder juzgar en la vía ordinaria, de manera aislada al juicio de responsabilidades, en el caso que vayan por la vía de juicio de privilegio. Hay un elemento importante, además, gringo, la ley 044 tiene un vacío que no se ha resuelto, no lo han resuelto este tiempo, y es justamente que juzga a dignatarios de Estado sin que se defina si la forma de llegar al poder fue constitucional, fue inconstitucional, fue por las armas, fue por la fuerza, fue cualquier forma. Como la ley del juicio de responsabilidades tiene ese vacío, es este el vacío que hoy interpreta el Tribunal de Cuarto Penal y dice, mediante 12 argumentos jurídicos, la señora Añez fue presidenta. Ahí se viene un debate interesante, la teoría de los actos presidenciales, y señala todos los actos que dan validez a su periodo de mandato constitucional a interpretación del Tribunal Cuarto. Entonces, en la vía de privilegio hay ese vacío y como hay vacíos en materia penal desde la óptica constitucional, siempre se aplica lo más favorable al imputado. Por tanto, no podría aplicarse la jurisdicción ordinaria, sino la vía de privilegio. De acuerdo. Escuchamos la interpretación o la valoración que hacían los abogados defensores de la señora Añez y de algunos otros procesados, entiendo, y, claro, con cierta cautela, porque dijeron no fuimos oficialmente notificados, pero a partir de esto nace una luz de esperanza al final, que pueda haber justicia, que la situación se acomode, etc. ¿Qué opinión le merecen ese tipo de declaraciones? Es decir, daría la sensación incluso como que este caso definitivamente se estaría cerrando por la vía ordinaria y forzosamente, a partir de esta determinación que ha tomado esta sala en particular en el alto, se acaba la historia. Usted lo ha dicho, doctor Quino, tienen que seguir o pueden seguir, salvo que el juez... ¿Quién es el que...? El juez cautelar. El juez cautelar, salvo que él diga, sí, evidentemente voy a cambiar mi posición, ella tiene que ir a un juicio de responsabilidad. De no ser así, siguen sorteando. Y pueden sortear ad eternum, es decir, ¿cuántos juzgados hay en Bolivia? Claro, pueden pasarse todos. Tantos juzgados pueden estar años en esa situación. No años, pero sí pueden pasar por toda la lista de tribunales. Si los tribunales, si se declararan incompetentes, nadie puede asumir. ¿Por qué razón? Si la juzgaran, dice la Constitución, los actos pueden ser nulos. Es decir, nada de que se pueda sancionar por genocidio, por asesinato o homicidio, va a tener validez jurídica. Peor aún, si acabara y se cerrara el proceso, va a acudir a la vía internacional la señora Áñez y va a ganar. Y el Estado le va a resarcir el daño, o sea, le va a pagar en dinero por haberla juzgado vulnerándole derechos y garantías. Si hace 20 años, gringo, el caso Prosegur, porque los policías se excedieron en la aprehensión porque los golpearon, el Estado le está pagando 800 mil dólares a esa banda de criminales, luego de 20 años. En el caso de la señora Áñez, si hoy la sentenciaran en 20 años, el Estado le va a volver a pagar a la señora Áñez por vulnerar sus garantías del debido proceso. ¿Quién paga esos dineros? El pueblo boliviano. No lo van a pagar los jueces, no lo van a pagar los fiscales ni los policías. Va a pagar el Estado con dinero del pueblo. ¿Qué sería lo correcto, digamos, en este caso, lo más adecuado, lo más pertinente desde un punto de vista constitucional? Yo quisiera finalizar con la variable política gringo porque este fallo no es casual. Por el estado de la justicia en el que estamos en este momento, ningún juez se va a animar a fallar contra el poder político. Lamentablemente, gringo. ¿Y este fallo de la mano de qué viene? El próximo 10 de noviembre, el Estado boliviano va a ir a rendirle cuentas a la CIDH del avance de las recomendaciones del informe GIAI Bolivia. Entonces le dirá, GIAI, como en las recomendaciones se han advertido estos casos de las masacres, y si yo voy por la vía del juicio ordinario, estas observaciones son internacionales, vulneratorias a los derechos humanos. Por tanto, casualmente, hace un par de semanas, un tribunal en alto ha dicho que corresponde juicio de privilegio. Entonces el Estado boliviano está cumpliendo las recomendaciones del GIAI. Va casado de la mano, en mi percepción gringo, políticamente, porque hay que ir a rendir cuentas a la CIDH respecto al informe del GIAI Bolivia. Sobre lo que tú me comentabas, constitucionalmente no se le puede vulnerar los derechos absolutamente a nadie, si fuera un dictador o dictadora la que estaba en el poder político en el país. Y en este caso en particular, pues corresponde por ese vacío que existe, gringo, en la ley 044, lo más favorable al imputado. Y en este caso, como no existe una norma que defina si los dignatarios de Estado pueden ser juzgados por juicio de responsabilidad, si y solo si asumen la vía, el mando vía sucesión presidencial constitucional, como hay este vacío, entonces hay algo flotante. Y esto flotante le va a beneficiar a la señora Áñez, sin embargo, lo doloroso en el fondo es que van a haber en Bolivia 38 víctimas, 38 familias que no van a encontrar justicia hasta quién sabe en qué tiempo. Si desde el año 2006 no hay juicios de responsabilidades en el país, menos va a haber, porque este caso sería el juicio de responsabilidades 22, y la ley no establece prelación en los juicios. Entonces no puede haber ni el 1 ni el 22. Va a estar archivado este caso y que las víctimas desencaten y sacaban no van a encontrar justicia. De mi parte, la última pregunta, doctor Quino, ¿en qué queda el otro caso, el caso golpe 2, donde Silla se la ha sentenciado y entiendo por la vía ordinaria? Sí, son los actos preparatorios antes que tome el poder político. Correcto, en su condición de senadora. De senadora, por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, de acuerdo. 10 años de cárcel, la señora Áñez apeló estos 10 años, los vocales de la sala penal en el Tribunal Departamental de Justicia han confirmado este fallo, notificados la defensa jurídica, activaron el recurso de casación. En este momento radica en el Tribunal Supremo de Justicia, que no creo que alcance en gringo en juzgar y fallar hasta el 31 de diciembre que debieran irse. Pero también está en pie hasta el próximo 23 de noviembre que el Tribunal Constitucional a pedido de esta Suprema, que ya debería fallar este caso de la señora Áñez, se van a autoprorrogar. Es un golpe judicial al país. Se van a autoprorrogar en el mandato, van a ir más allá de los seis años constitucionales y por tanto se van a quedar en el tiempo. Y una de las causas, gringo, esto solamente como un comentario adicional, el Tribunal Supremo de Justicia para pedirle al Constitucional nos autoprorroguemos, le dice, Constitucional el 31 de diciembre va a haber, ¿se acuerdan de la tesis? Es vacío de poder, 2019, utiliza las mismas palabras del Tribunal Supremo y le dice, Constitucional va a haber vacío de poder en la justicia, el 31 de diciembre. Por tanto, nos autoprorrogaremos. ¿Y qué instrumento jurídico utiliza el Tribunal Constitucional? La Declaración 01 del 2020 que le permitió a la señora Áñez prorrogarse más allá de los cinco años constitucionales y legitimarla constitucionalmente en el poder en la presidencia. Ese mismo instrumento jurídico utiliza para que nosotros nos autoprorroguemos después del 31 de agosto. Esas son las circunstancias, las condiciones en las cuales está nuestra justicia. Ya que habla de eso, doctor, bueno, estamos a dos meses prácticamente de ese tiempo, ese plazo fatal que la Constitución establece, son seis años, el tiempo de poder del órgano judicial. ¿Esa va a ser en su interpretación la salida o cuál otra salida es viable que no vulnere tanto la Constitución? En realidad, si vulnera poco o mucho ya es inconstitucional, no puede haber una afectación mínima. Sin embargo, por lo que se conoce de algunos actores políticos, nos dicen no va a haber decretazo, pero no hay que creerle a un político. ¿Cómo se ha designado la Contralora General del Estado en este momento? Por decreto supremo, ni siquiera decreto presidencial. ¿Cuándo se ha visto que un ministro de Estado designe contralor? Entonces, ahí hay una primera posibilidad de que apunten nomás por el decretazo. Bueno, eso les generaría mucha afectación política. Van a ir y están utilizando vía Tribunal Supremo de Justicia una pregunta al Constitucional para decirle bueno, entonces, ¿por qué la justicia va a hablar? El Tribunal Constitucional, recordarán esas palabras, gringo, el Tribunal Constitucional va a hablar, se va a pronunciar el Tribunal como si fuera en un Tribunal Celestial y nadie les pueda decir nada. Entonces, el Tribunal Constitucional si dice, bueno, le metemos nomás más de seis años, como me ha preguntado el Supremo, yo voy a interpretar autoprora judicial inconstitucional, eso es lo que interpreta el Supremo intérprete de la Constitución, van a devolver la ley a la Cámara de Diputados y le van a decir, esta es mi opinión del proyecto de la ley 144, por tanto, si quieren aprobar esa ley, tiene que ser también con mi opinión y yo creo que pueden prorrogarse más allá del 31 de diciembre. Diputados dirán, bueno, ha observado, ha controlado constitucionalmente el Tribunal, la devuelvo al Senado, modifique, porque el Constitucional dice que pueden prorrogarse, pero además cambie estas observaciones por las cuales el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Entonces, pareciera que el Tribunal Constitucional es un tribunal celestial, pero no es así, gringo, hay una posibilidad muy pequeñita en la Constitución, justamente el artículo 158 en su parágrafo tercero, que dice, el legislativo puede legislar, crear, modificar, abrogar leyes, pero hay una palabra clave que nadie la está viendo en este momento y es el control legislativo de constitucionalidad, porque la Constitución le permite a la Asamblea generar la interpretación de las leyes. Dice, puede sancionar, crear, abrogar, derogar, pero también interpretar las leyes. Eso se llama el control legislativo de constitucionalidad, que se va a afrontar contra el control judicial de constitucionalidad. Ahí sí va a haber un verdadero equilibrio de poderes. ¿Qué le digo con esto, gringo y Diego? Que una vez llega este proyecto opinado por el Tribunal Constitucional, el legislativo puede pasarse de largo esa sentencia, esa declaración constitucional, más bien decir, no, nosotros interpretamos, nos dice la Constitución, no solamente tu Tribunal Constitucional, yo también puedo interpretar control legislativo de constitucionalidad, y puede aprobar una ley justamente por el propio mandato que le da la Constitución y haciendo callar, poniéndole freno al contrapeso del Tribunal Constitucional. Uy, ahí no quiere imaginarme ese escenario de decir, no, esto es inconstitucional, yo digo que es constitucional, y ahí, ¿cuál prevalecería? En realidad, la Constitución dice, supremo intérprete de la Constitución, Tribunal Constitucional, sin embargo, es facultad del soberano, representado en su Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que el pueblo boliviano tiene en esa Cámara, en ellos radica la soberanía popular, por tanto, son intérpretes del control legislativo de constitucionalidad, por tanto, Tribunal Constitucional va a ver un contrapeso a su control de constitucionalidad, y eso es democracia, ese es equilibrio de poderes, frenos y contrapesos, y freno al contrafreno también. Seguro que sí. Doctor Israel Quino, agradecerle, como siempre, la generosidad que tiene de acompañarnos cuando lo requerimos para que nos oriente un poco sobre estos temas, seguramente estaremos hablando muy pronto, nuevamente, para abordar otras aristas de la situación compleja que se vive en Bolivia, que es una mezcla de varias cosas, sin perder de vista que hay elementos políticos que en este minuto están tallando con mucha fuerza, lamentablemente, esa es la situación. Muchísimas gracias, doctor Erick Quino. Agradecer por la invitación, estimado Gringo, honrado siempre de participar, hasta cualquier otro momento. Buenas noches a la audiencia. Muchísimas gracias.